Esta noche, en Contacto, tras revocatoria de alcalde de Huanchaco y sus regidores, alcalde de Centro Poblado, El Milagro, asumiría a cargo de regidor accesitario de Populoso Distrito. Además, José Murgia habla sobre denuncia de Contacto por negociación incompatible de trabajador de gobierno regional que ha ganado siete licitaciones con ente estatal. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las nueve por UCB Satellital.